¿A dónde converge Conditional Forecast cuando tratan de predecir bastante adelante en el futuro? ¿Y la varianza del Forecast Error a dónde converge? Vamos a asumir siempre que nuestro proceso o el proceso generador de datos es Stationary. Si es Stationary, Phi va a estar siempre entre menos uno y uno. Si Phi es uno, ¿pero the unconditional variance de quién? Lo que dice Carlos, ¿no? De Whitey, ajá, perfecto. En el módulo sería sigma sobre uno menos Phi squared, perfecto. Muy bien. Respondiendo a la pregunta de Carlos. Uno, cuando es uno, ya estamos frente a un proceso, al cual le vamos a llamar proceso integrado de verde uno, o proceso que tiene una raíz unitaria. Entonces, el tratamiento de ese modelo va a ser distinto. De hecho, lo vamos a ver. Y con menos uno, no es algo con lo que usualmente se trabaje. No converge. Porque se sigue acumulando, como vamos a ver, se sigue acumulando el shock. O sea, cualquier shock, o sea, cualquier movimiento del innovation se va a acumular en el tiempo. O sea, un shock hoy día se acumula en el tiempo. Y en el stationary, ese shock se va a ir disipando en el tiempo. De modo que nuevamente llegas a la unconditional de Whitey. Entonces, tenemos esto. Ya conozco mi forecast. Mi JSTEPA HEAD forecast. Y este forecast tiene una propiedad adicional. El forecast es ambayas. Es un ambayas, si quieren, predictor of the true value of Whitey. Es decir, ¿recuerdan cómo se prueba cuando un estimador es ambayas? Vamos hablando del estimador mitad. Pasar eso, ¿no? Que el expected value of theta hat minus the true theta. Esto debe ser cero. Que es lo que nos dice Magali. Igual al poblacional. En realidad es el valor esperado. El expected value de tu estimador. Debe ser igual al valor poblacional. Exacto. Ajá. Efectivamente. En nuestro caso. Nuestro forecast es. Si pensamos en el one step ahead. Ese es nuestro forecast. Entonces, si a ese le quitamos el true value de Whitey plus one. Y a todo esto le calculan. Ya no va a ser el expectation. Sino va a ser el conditional expectation. Si es unbiased, esto debería ser cero. Y de hecho eso sucede. No solamente para el one step ahead. Sino para. El y. Y step ahead. Y. Si se dan cuenta lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es? Es el forecast error. Bueno. Es el negativo del forecast error. Voy a ponerlo al revés en realidad. Pero digamos. Esto es cero. Si quieren. ¿Cómo le he puesto? El forecast error. Y. Y. Este. Para el forecast error. Y es cuestión de aquí. Y nada más. Tomar. El conditional expectation. Y se van a dar cuenta que esto es cero. Entonces. Esa es otra propiedad del. Nuestro forecast. Definido como. Conditional expectation. Nuestra predicción. Tampoco va a ser. Perfecta. De hecho. Es. Va a tener ciertos errores. ¿No? Va a ser precisa. Debido a esto. Que hay una varianza en el error. De predicción. En el forecast error. De acuerdo. Pero si. Bien. No es. No es. Precisa. Podemos construir. Intervalos de confianza. Para nuestro forecast. Y. ¿Cómo se construyó. Los intervalos de confianza. Así como. Cuando. Construimos. Intervalos de confianza. Para nuestros. Estimators. En este caso. Sería nuestro. Si quieren. Supongamos que. Y hat. Y hat. Es. Es nuestro forecast. Y. A ver. Vamos a hacerlo así. Mejor. Como que recordamos. Cuando tengo un estimador. ¿Y cómo construyo mi intervalo de confianza? Supongamos que el estimador se distribuye. Normal. Y su estimador es. Lo mismo. Pero. Y además tengo. Otra información. Que es su. Standard. Error. Estimador. Y el standard error. No es otra cosa que. El standard deviation. Del estimador. No solamente que. Solemos llamarle. Standard error. Entonces. Olvídense ahora. Que es un estimador. Y en lugar del estimador. Aquí tienen. Su forecast. Supongamos que es el. One step ahead forecast. En lugar del standard error. Vamos a tener. El standard deviation. De nuestro. Forkast error. De acuerdo. En este caso. ¿Cuál es el. Estándar deviation. Del forecast error. Para el. One step ahead forecast. Uno. O. Sigma square. Times. De nuestro. Modelo. Y. Oh. Y. Y. S. Y. 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 distribuidos normal 0 and variance ok sigma square sigma square sigma ok entonces ya tenemos todos los elementos para construir intervalo de confianza para tu forecast que es ese es si estamos asumiendo que epsilon t se distribuyen normal entonces hoy ti plas menos al 95% de confianza cuando sería 1.96 y lo que ponen aquí si se dan cuenta es square root of variance of the forecast error y lo puse a propósito en esta diapositiva porque este individuo está acá en este caso para el 2 stepa head forecast cuál es el confidence interval asumiendo lo mismo que antes o sea que epsilon t distribuidos normal variance sigma square tenemos un AR1 ahora en tu expresión que es y t plus 2 es el true value o que es es el forecast ya está ya está hecho si si este yo ya me quedo un poco la duda que creo que no la entendí en la clase pasada como 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 llegaba la expresión de la varianza de los de los forecast errors disculpe la varianza de los forecast errors si o sea si no hace puede explicarlo nada más por favor claro o sea como llegó acá si 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 y ahora vamos a ya primero tomemos la definición del forecast error y comencemos con el primero ya ya entonces este es el la expresión para nuestro AR1 cuando tú lo adelantas un periodo de acuerdo y y bueno una vez adelantado el periodo tomas su conditional expectation derecho y sabes que este término de aquí se va a ir luego tú restas y a partir de esta resta tú obtienes tu forecast error y si te das cuenta solo te queda este término de acá si correcto muy bien ahora vamos para el tu este bajé si este es 2 sería más 1 este sería 2 está bien entonces aquí sería conditional expectation of yt plus 2 y aquí en lugar de yt tendrías en lugar de este poquito de aquí tendríamos conditional expectation of yt plus 1 de acuerdo muy bien entonces luego haces la resta en esta dirección tienes yt plus 2 minus conditional expectation eso es tu tu step ahead forecast error en el momento t y eso es este término de aquí phi 0 y phi 0 se van y aquí va a quedar phi 1 phi 1 y lo puedes factorizar de quién de yt plus 1 minus conditional expectation of yt plus 2 eso que es es el forecast error el one step ahead forecast error plus epsilon t plus 2 ¿de acuerdo? y bueno tú ya sabes que este que este individuo es epsilon t plus 1 entonces esto lo vamos a reservar guardar en algún lugar ya en memoria si anótenlo en algún lugar ahora ahora quiero hacer quiero hacer calcular el 3 step ahead entonces acá es 3 acá es plus 2 y aquí es plus 3 entonces aquí cuando calculen su conditional expectation aquí va a quedar plus 3 y aquí va a quedar nuevamente conditional expectation and time 1 aquí va a quedar y aquí plus 2 ¿de acuerdo? muy bien entonces ahora restamos a la izquierda les va a quedar el forecast error el 3 step ahead forecast error y a la derecha 5 0 cancels out terminan ustedes con 5 1 y entre paréntesis va a quedar yt plus 2 minus conditional expectation of yt plus 2 ¿qué es eso? forecast error which one? 2 step ahead forecast error plus epsilon t plus 3 ya recuerden que esto lo lo guardaron en algún lugar ¿qué es el conditional el forecast error el 2 step ahead forecast error es 5 1 ajá entonces si ustedes reemplazan ahí 5 1 epsilon t plus 1 plus epsilon t plus 2 plus epsilon t plus 3 ahora denle forma a eso pi square phi square epsilon t plus 1 ¿qué más? sería luego plus phi 1 epsilon t plus 2 t plus 3 ya ese es el 3 step ahead ya miren ahora así como cuando trabajamos en el colegio ya miren ese es el 3 step ahead podemos hacer luego lo mismo para el 4 step ahead pero a ver hagamos la prueba ¿cuál es la potencia del exponente aquí de phi phi 1 aquí 1 ¿cuál es el exponente phi 1 aquí? 0 ah muy bien y acá 2 muy bien perfecto ya miren ese es mi 3 step ahead parece chiste pero no en realidad yo hacía estas cosas en el colegio o sea no esto sino que lo que les voy a mostrar a continuación no esto ni lo conocía pero lo siguiente si lo hacía miren aquí ustedes tienen 2 en el exponente ¿cierto? y aquí ¿qué tienen en el índice? ya aquí y aquí ¿cuántos suman? el índice y el exponente y aquí y aquí ¿cuántos suman? 3 a ver imagínense que quieren calcular el for step ahead ¿cómo harían? sería phi 1 ya epsilon t plus 1 ¿aquí cuánto va? plus ya sabe ¿vieron? ya eso es lo que a ver si quieren tómenle un screenshot porque voy a cambiar de página y aquí en Blackboard no se guarda lo que se escribe no es cambio de página entonces ya ahora vamos a regresar entonces ven aquí por eso ahora esto de aquí para el y este page ¿tiene sentido o no tiene sentido? claro a ver para calcular la varianza o sea tenemos este por ejemplo el este page esto es hay igual plus epsilon y plus tri bueno aquí es sencillo por la forma de como o sea como sabes que esto no no hay ningún exilom tri tri plus tri aquí entonces no va a haber correlación entre estos dos que es lo que Magali tú preguntas eso ¿no? porque si quiero calcular la varianza de este sería phi one square varianza de forecast error después este page forecast error la sigma square la varianza de exilom las decovariance two times decovariance entonces two times phi one covariance entonces sí 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 puede ser pero siempre y cuando este tipo de aquí y este tipo de aquí no tengan correlación porque ahí cancelas esto y solamente tendrías esto de acá pero si hay correlaciones entre estos ahí sí se puede complicar el asunto porque tendrías que calcular la correlación entonces hicimos esto y ahora lo que nos toca hacer es el forecast evaluation o sea ya sabemos cómo obtener el forecast de una time time series de acuerdo y supongamos que hemos obtenido el forecast hemos construido varios modelos hemos identificado varios modelos los hemos estimado y ahora queremos evaluar nuestro forecast queremos saber qué tan bueno es nuestro forecast y lo que usualmente va a pasar es que se van a quedar con varios modelos y van a tratar de hacerlos si quieren competir uno contra el otro y algo que hay que tener en mente es que no necesariamente el modelo con el mejor ajuste el que te fitea mejor no es el modelo que te va a predecir mejor lo que sucede es que tú tienes dos tareas ya cuando uno hace time series análisis hay si quieres dos tipos de ejercicios que hace uno es inferencia no por ejemplo análisis empírico tú lo que quieres en el lado de diferencia es encontrar los determinantes de alguna variable económico financiera de interés tú quieres saber si por ejemplo la educación afecta el salario de las personas eso es inferencia estadística porque lo que haces es estimas tu modelo y luego pruebas la significancia del beta mientras que luego tienes lo otro que es el forecast que aquí lo que quieres hacer es eso quieres predecir el comportamiento futuro de una variable condicional a la información que tienes entonces podría ser el caso que tú tengas un modelo para hacer inferencia y otro para predecir porque para hacer inferencia tal vez el mejor ajuste te da un arma supongamos 1-1 pero para predecir usas un arma 1 o sea lo que quiero decir es si bien el arma 1-1 ajustan bastante bien los datos modelo tal vez no es el modelo que vas a terminar usando para predecir tal vez entre estos dos el mejor modelo para predecir es el layer 1 porque el criterio de selección del modelo no va a ser el mismo ¿de acuerdo? y es normal ya eso tiene que tenerlo simplemente es normal o sea no esperen usar un solo modelo para ambas tareas no no o sea como que no hay que sacarnos esa idea de la cabeza el modelo el que te fitea mejor es el que voy a usar pero no porque el criterio de selección para un modelo para hacer inferencia estadística es distinto al modelo para hacer predicción y justo la tarea que vamos a tener ahora es cómo elegir entre distintos modelos o qué qué pruebas podemos hacer para determinar o decir qué modelo predice mejor sí exacto digamos ese es un resumen un poco la idea entonces supongamos que tenemos datos sí podría ser pero esto es data depende tenemos T data points capital T data points ahora cómo vamos a hacer la predicción y tenemos dos modelos que van a competir el modelo uno aquí y modelos está bien ahora para poder utilizar el min square prediction error lo que va a hacer es reservar parte de su data para hacer para obtener el forecast error de su modelo es decir imaginemos que tenemos no no tenemos si es y1 y2 entonces yt supongo que este es a ver vamos a poner un número para 100 o si no tal vez nos conmultimos y voy a reservar supongamos que voy a reservar 50 datos de mi data para poder obtener el forecast error entonces tengo 50 aquí supongamos 51 ese es mi data tengo 100 data points entonces voy a reservar esto esto lo voy a reservar a esta muestra de aquí a este periodo le vamos a llamar mi mi holdback period ok mi holdback period sí y efectivamente son los más recientes porque a diferencia del corte transversal el momento en el cual tomas el dato no es relevante porque lo tomas en el mismo periodo en teoría o sea por lo menos en un periodo de tiempo y tomas la muestra allí en time series tú vas tomando la muestra en la medida que se van rendiendo los valores de tu random variable entonces tu holdback period va a estar comprendido por la información más reciente y esta información de aquí la vas usar para poder estimar el modelo entonces con la información de acá tú estimas el modelo ya luego dices ok yo ya estimé hasta aquí ahora lo que voy a hacer es predecir one step head entonces cuando predeces un one step head vas a tener un white fifty one hat es tu forecast con tu predicción y el valor realizado el true value de de tu random variable tú puedes calcular el forecast error si calculas el forecast error de aquí y tú dices ok mi forecast error uno hacer 51 minus 51 y acá es tu forecast no hat es tu one step head forecast error que lo estamos notando como 1 ya ahora como obtengo el two step head forecast eso tendría que ser y 52 menos y 51 hat la pregunta es como obtengo este y hat 52 y otra manera o sea lo que sucede es que para poder obtener el msp y el min square prediction error necesito los forecast error ya sé cómo calcular el primer forecast error eso fue súper sencillo tomaba la información hasta y 50 y hacía mi forecast mi one step head forecast ahora la pregunta es cómo obtengo el step head forecast porque tengo que obtener todos los forecast errors hasta el age step head forecast error todavía no llegamos a ese pero entonces ¿cómo hago este de acá? entonces Omar nos dio una sugerencia lo que puedes hacer con el modelo de y2 hasta y51 o sea considera ya no voy a ponerlo en color verde esperanza con la data hasta acá estimas el modelo o usas el modelo previo y luego predices haces el forecast de del siguiente periodo y con eso vienes y calculas el paciente forecast error luego puedes seguir haciendo eso puedes seguir moviendo la ventana haces un rolling window estimation y vas haciendo y vas calculando paso a paso cada uno de los forecast errors y una vez que tienes todos los forecast errors ya puedes calcular tu min square prediction error que no es nada más y nada menos que el promedio del forecast error del cuadrado de tus forecast error ya les dije la respuesta la respuesta a la pregunta que yo hice fue ok dije otra manera lo que puedo hacer es mantener fijo el punto inicial y solamente ir expandiendo la muestra o sea en lugar de hacer desde y1 to y51 o sea un rolling window lo que hacen es mantienen no este el inicio de la muestra o sea comienzan en y1 y expanden la muestra hacia la derecha ahora esto que estamos haciendo lo tiene que hacer para cada uno de los modelos que están compitiendo aquí hay dos modelitos va a depender de la estrategia si tú consideras como researcher que la data antigua no es muy relevante para predecir la data nueva entonces puedes hacer un rolling window pero tendrías que hacerlo para los dos modelos para los dos modelos que compiten en este caso el modelo 1 y el modelo 2 entonces para cada uno de los modelos va a ser lo mismo supongamos que estás haciendo competir un AR1 con un arma entonces para cada uno de ellos vamos a construir su forecast error para el callback period y luego tomas el promedio del cuadrado entonces vas a tener este indicador que es el mean square prediction error entonces si esto fuera determinístico cual elegirían lo que sucede es que este mean square prediction error no es no es fijo de hecho es aleatorio este aquí es random cuando digo determinístico es que no constantes y obtienen dos mean square prediction errors supongamos que tienen el primero exacto es lo que dice Sofía tal cual eso es lo que la intuición nos dice aquel que tiene un mean square prediction error más bajo el problema es que el mean square prediction error es una random variable entonces lo que hay que buscar es probar estadísticamente lo que square prediction error de uno de los modelos es más bajo que el de otro digamos intuitivamente hablando dale Bruno profe pero de lo que me acuerdo de mis triados antes de de verte en términos de errores bajos primero tenías que asegurarte que efectivamente era un arma y para eso tenías que asegurarte que digamos el MSP si es que es un arma uno por ejemplo converja a un mismo número porque si varía mucho entonces el error que tienes en el arma no es un ruido blanco no tenías que hacer ese proceso primero antes definitivamente Bruno todo ese proceso ya lo pasamos y nos han quedado varios modelitos queremos determinar cuál de esos modelitos es el que vamos a usar para predecir ok ok si si de acuerdo con lo que dices o sea hemos estimado el modelo hemos hecho el diagnóstico el modelo los dos modelos son buenos o sea cumplen todos los requisitos la pregunta es cuál usaríamos si o sea comienzas con tu data no tú dices ok voy a identificar qué tipo de procesos está detrás de la data hago los este el 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 eso me da una idea o me su va a sugerir qué tipo de modelo elegir tal vez me quedo con 3 4 5 10 modelos luego estimo el modelo hago el diagnóstico de mis residuos no pruebo que mis residuos sean white noise y una vez que los residuos son white noise luego me quedan no sé pues de los 10 se van 3 no me quedan 7 luego chequeo el information criteria de estos y voy a ir descartando y me termino quedando pues con dos supongamos que son mi AR y mi arma el ACF y PICF es para tener un indicio no se comparan el ACF empírico que han obtenido de la data con los teóricos y van a tener un indicio de cómo de qué modelo emplear para poder digamos como candidato a proceso generador de datos de esa información luego van a estimar los modelos porque no es que van a hacer la primera no es que les va a salir el modelo este es un proceso de ensayo error claro hay que probar que los residuos sean white noise eso fue lo que pasó exacto exacto ese es el método el método de box jenkins está en el capítulo que les he pedido leer podemos hacer un análisis así más tarde en la recuperación exacto una vez que ya digamos ya hiciste todo el flujo del proceso hasta determinar los modelos te van a quedar varios candidatos tampoco es que te va dar el modelito puedes terminar quedándote con marzo inclusive sí 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 ahora lo que queda es probar cuál es el modelo que claro ahora ese menor como bien dices Bruno ese menor msp es menor en términos estadísticos porque nuevamente el min expropediction error es un es un es un estadístico es un estadístico y va a tener bajo cierta hipótesis nula una distribución box box jenkins es del uno al al cuatro si quieres el uno al tres eso es todo toda la metodología como les digo si quieren revisamos el sol en la recuperación hacemos un exacto Bruno tal cual tal cual sí entonces ya regresando aquí tengo el min square prediction error para el modelo j o sea j recuerden que j es uno o dos se debe tener dos min min square prediction errors la pregunta que hay aquí es ¿hay alguna manera de determinar que estos sean distintos? y eso nos va a llevar al siguiente slide ¿no? entonces supongamos ya y esto no va a quitar generalidad la prueba estadística supongamos que el min square prediction error del primer modelo es mayor que el min square prediction del segundo entonces vamos a construir un estadístico f ese estadístico f se va a construir como un ratio entre el min square prediction error del modelo 1 y el min square prediction error del modelo 2 vean que en el numerador estoy poniendo el min square prediction error más grande entonces la prueba estadística tu es el siguiente tu new hypothesis es equal forecasting performance es tu new hypothesis no y cuando esto pasa entonces vas a ver que tu f no tu f test o tu se va a distribuir no tu estadístico se va a distribuir como una f con h and h degrees of freedom recuerden que la f tiene dos degrees of freedom uno para el numerador y otro para el numerador estos dos parámetros y esto va a suceder cuando ocurra esto de acá o sea cuando tus forecast errors tengan media cero y sean distribuidos se distribuyan normalmente cuando sean serially uncorrelated y cuando no estén correlacionados contemporáneamente entre ellos o sea siempre y cuando pase esto yo puedo establecer esta esta new hipótesis para mi test entonces supongamos que esto es cierto solamente con fines didácticos supongamos que eso se mantiene entonces si eso se mantiene vas a tener esta prueba estadística si rechazas la prueba ¿qué significa eso? bien a ver vamos antes de saber de decir sobre lo que dice Omar ya vamos con lo que nos dice que no son estadísticamente diferentes a ver ¿y qué significa esto? ya ¿qué es lo que nos ha dicho también Nicolás ¿no? que hay equal forecasting performance o sea ¿eso qué significa? ¿qué modelo usarían para predecir? ahí está ahora sí me gusta la respuesta Omar sí eso es lo que sería ¿no? cualquiera sería igual los modelos se aproximan igual a la realidad no necesariamente a la realidad pero sí los apodos se aproximan entre ellos ¿no? sí o sea serías indiferente si quieres usar un modelo o el otro eso es lo que te dice esta prueba ahora si tú rechazas la neural hipótesis o sea te sale un valor que es mayor que el crítico por la distribución f sale su crítico y tienen un número que está a la derecha del crítico ¿qué significaría eso? ¿con qué modelo se quedan? o bueno rechazan la nula ¿qué quiere decir eso? si yo rechazo la neural hipótesis ¿qué significa eso? si quieres baby steps rechazo ¿eso qué significa? si yo rechazo o sea lo primero así como tu primera respuesta en relación con no rechazo cuando rechazo ¿qué significaría? no si rechazo ahora rechazo muy bien Carlos eso me gusta son distintos ahora Omar dice muy bien entonces eso quiere decir exacto Sofía eso quiere decir que hay uno mejor que otro ¿cuál creen que es mejor que el otro? tú mismo Omar a ver dada la forma como hemos construido este F-statistic pero ¿cómo lo hemos construido? a ver chequee la la diapositiva la lunar la revista rápida o va a depender ah miren va a depender de la F o sea yo asumo vean estamos asumiendo como hemos construido primero hemos hecho que el min square prediction del primer modelo sea mayor que el del segundo o sea en realidad ordenas ordenas los min square predictions de tal manera que en el numerador pones siempre el mayor llegas a la conclusión de acá que si rechazas la null entonces el mejor modelo sería el el segundo ahora vamos a ver otro test ya este test se llama el test de Granger and Nubal debilita este supuesto de aquí ya este supuesto no es necesario para ese test y digamos resuelve el problema de este de este supuesto construyendo ya dos secuencias las cuales vamos a llamar la secuencia X y la secuencia Z y las construye a partir de sus forecast R para cada uno de los modelitos ya de acuerdo con este test a ver como construyes este X lo vas a construir así como la suma de estos dos forecast R y el Z como la diferencia y vamos a construir nuestro statistic de esta manera de este R X Z el sample correlation between X and Z correlation de estos dos Z es el correlation de el sample correlation de X and Z entonces nuevamente la hipótesis nula en esta en esta prueba estadística va a ser la misma que la anterior o sea equally forecast performance de acuerdo si esa es la hipótesis nula y asumiendo los supuestos 1 y 2 que hemos visto antes este statistic se va a distribuir como una T con H minus 1 degrees of freedom y y la idea es probar estadísticamente que este tipo de aquí es diferente de cero y si eso pasa luego lo que quedaría es probar cuál es el signo de este R de mi sample correlation si el sample correlation es mayor que cero entonces el modelo 1 va a ser el que tiene el mayor min square prediction error y por lo tanto vas a elegir cuál modelo qué modelo elegirías qué tiene que ver este sample correlation con que un modelo sea mejor que el otro o que ambos se comporten igual al momento de predecir miren calculemos el correlation entre x y z eso que es el al final va a ser esto de acá ¿no? ese es el correlation de x de acuerdo ahora si es el correlation de x y z si yo reemplazo no la exacto me va a quedar como dice Bruno entonces si las varianzas son las mismas ¿qué dirías? bueno Bruno ha estado dándole vueltas y ha encontrado la correlación es cero ¿no? pero ya es en términos de correlation el correlation es cero pero que tengas dos modelos cuyas varianzas de sus forecast errors son las mismas eso quiere decir que ambos modelos son igual de buenos exacto o sea tienen la misma performance para el forecast ¿cierto? entonces nuevamente entonces entonces determinar en tu nula es ambos modelos tienen igual performance o no y tener igual performance significa hacer un test sobre el correlation entre x y z ahora nosotros no conocemos los verdaderos valores de x y z entonces no podemos sacar el correlation por eso es que hacemos una estimación con el sample correlation y hacemos una prueba estadística de cuán igual o distinto de cero es una vez que tú pruebas que es distinto de cero ya es cuestión de probar de ver el signo ¿no? y luego todo lo que dice este Bruno se sigue no sé si quedó claro lo que quiero decir aquí si esto es cero el modelo uno y el modelo dos son los mismos tienen igual performance ah bueno acá está bien está bien a ver voy a poner otro colorcito acá tengo el forecast error del modelo uno más el forecast error del modelo dos si lo multiplican por este de aquí yo recuerdo que en el colegio le llamaban a esto ¿cómo le llamaban? ah ya es el producto notable diferencia de cuadrados entonces y como hay una diferencia de cuadrados le tomas el expectation va a quedar la diferencia de los cuadrados de tus forecast error y eso es diferencia de las varianzas ¿no? porque recuerden que el forecast error es tiene min 0 ah ya el h el h proviene de tu holdback period es el size de tu holdback period es lo que dejas fuera tu muestra para hacer tu out of sample forecast si así es que es el tamaño de tu de tu serie de tu secuencia de forecast errors claro las más recientes ¿no? o sea si este es tu data y este es el tiempo va en izquierda derecha sería la muestra de acá la muestra del pasado es la que empleas para estimar es que este menos h si lo pueden hacer en un loop de hecho para de todas me das ahí un test escrito ¿no? ahora hay que chequear un poco